Mi nombre es Anabel Juárez, mi cargo aquí en la biblioteca, licenciado Bonito Juárez, es el de encargar de la biblioteca. En esta biblioteca, como en las demás, tenemos lo que son las visitas guiadas para las escuelas que gusten asistir a la biblioteca, conocer sus instalaciones, lo que hacemos aquí en la biblioteca, los libros que hay, las áreas que hay, además de hacer una actividad y de contarles un cuento por parte del Cuenta Cuentos, que en este caso aquí en la biblioteca de Anabel Juárez es Emanuel Marín. Lo único que hay que solicitarlo por parte del maestro de la escuela el día que ellos quieren venir para agendárseles y no se nos acumulen más de dos escuelas, más de una escuela, más bien. Hay diferentes tipos de cursos, ahorita por lo pronto estábamos de vacaciones, bueno, nosotros no. Las escuelas, así es de que, por ejemplo, en verano tuvimos lo que fue el campamento de bibliotecas, pero pronto tenemos lo que son cursos de computación básica, tenemos cursos de manualidades para adultos que por lo regular vienen muchas amas de casa, hacen trabajos muy bonitos con reciclaje, con papel periódico, cosas muy útiles para la casa o para iguales, poder ellas, las amas de casa, poder hacerlos y venderlos y poder ayudar en la economía del hogar. Al igual que hay un maestro que nos auxilia dando clases de inglés para público en general, pueden marcar al celular 338-2898, que es el mío, nosotros le podemos agendar la cita o ya sea viniendo directamente aquí a la biblioteca.